¡Hola amigos! ¿Cómo están? Soy Andreina Chatén y quiero que se pongan cómodos para que disfruten de una nueva edición de Newsbox. La revista The Youth Weekly reportó hace unos días que la gran amistad entre Selena Gomez y Taylor Swift estaría pasando por un mal momento, ya que al igual que Demi Lovato, Taylor no estaría contenta con la relación de Selena con Justin Bieber. Según un cercano a las cantantes, confesó que Swift no aguantaría mucho a Bieber, por lo que cada vez que Gomez le cuenta que está pensando en retomar su relación con el canadiense, a la intérprete de Mike no le gustaría mucho la idea, lo que generaría discusiones entre ellas. También se reveló que Justin tampoco soportaría mucho a Taylor, ya que sabe que ella aconseja a su amiga y le dice que se merece a alguien mejor, situación que molesta a Bieber. A pesar de todos estos problemas, las jóvenes artistas de todas maneras se preocupan una de la otra a todo momento. Sigan en compañía de Band TV porque en solo una hora más nos volvemos a encontrar aquí en Newsbox.